Estábamos muy emocionados y no veíamos la hora que llegue el día, sí. Estábamos ansiosos. ¿Es el primer año que adquirís la promoción de Devoto o ya hace bastantes años que participás de estos sorteos? El segundo año es que adquiero la promoción de Devoto. ¿Siempre traes la mutual del tiro? No, el año pasado no, fue particular. Bueno, imagino que con los tiempos que corren, sí, realmente este premio viene bien, ya sea porque te lo quedás o porque lo vendes, cuál va a ser el destino. No, no, ya queda la familia, ya es nuestro, sí, sí, no lo vamos a vender. ¿Tenés adquirido la próxima promoción o todavía no? Sí, sí, la vamos a seguir comprando, sí, sí, sin dudas. Así que bueno, felicitaciones y, por qué no, éxitos para un nuevo premio en esta promoción regional de Devoto. Seguramente, sí, sí. Estamos muy felices nosotros y la gente de tiro. La verdad que uno de estos días se siente como Papá Noel porque es como traer realmente una ilusión concreta a la gente que compra a veces con esto, con los deseos, con las ganas de ganarse, aunque sea el premio menor o el premio mayor. Bueno, y el coche siempre genera esa cosa rara, ¿no? Recién escuchaba a Valeria que lo decía, la ansiedad de recibirlo, de tenerlo. Bueno, así que hoy vinimos a cumplir, a ahorrar la palabra, a entregarle su auto y al resto de la gente, los distintos premios en efectivo, teniendo en cuenta que en el último sorteo mensual que hicimos, el día sábado, el señor Ferrero fue el que ganó el primer premio de 8.000 pesos. No lo tengo bien en la memoria, pero me parece que entre el pago anticipado y el premio mensual, creo que en morteros han quedado fácilmente más de 10 premios. La verdad que a mí siempre me toca ser el portador de la buena noticia, la persona queda sorprendida, en el caso de Valeria no lo podía creer, nosotros la llamamos aproximadamente en la medianoche del sábado, ella estaba en su domicilio con la familia, no entendía nada, lo primero que sospechan que se trata de una broma o alguien les está haciendo una broma, y bueno, y después cuando lo llamamos al día siguiente o a los dos días para coordinar la entrega del vehículo y todo, nos manifiestan espontáneamente. Mirá, yo la verdad que pensé que se trataba de una broma, recién ahora empecé a reaccionar porque es muy común también que mucha gente conocida, amiga del ganador, se ocupe de llamarlo, para felicitarlo, para contarle si es que no lo sabía, así que la verdad que es una hermosa sensación. Y ahora ya quedan muy poquitos meses para lo que es el evento final, ¿no es cierto? Sí, en realidad nos quedan todavía un sorteo mensual para septiembre, octubre y noviembre, con más de 500.000 pesos por mes, y nos queda el gran sorteo final con 3 departamentos, un camión, 15 automóviles, 8 millones de pesos en premio en efectivo, y la presencia de un artista internacional como es Axel, así que me parece que todavía la gente tiene mucho por tener esperanza por recibir alguno de los premios, o para ir a disfrutar de una gran noche como les la del sorteo final el 15 de diciembre en Devoto.